El exsecretario general de Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, ha fallecido este sábado a los 80 años en un hospital de Ginebra tras pasar un breve periodo enfermo. Así lo ha anunciado públicamente su fundación a los medios de comunicación. De nacionalidad ghanesa, Annan destacó por su labor incansable a favor de los derechos humanos, la paz y el desarrollo en África. En palabras del secretario general actual, Antonio Guterres, el legado de Annan será siempre una inspiración para todos. Gracias.